Un enorme gecko ha sido la última obra de arte realizada por el artista alemán Tom Roel. Está en Valle Gran Rey. Este muralista lleva años pasando los meses de invierno en La Gomera y aprovecha para imprimir su estilo ahí. Una vez terminada parece más fácil de lo que fue, pero cada obra suma varios días de trabajo. Ya son cuatro los murales que llevan su firma en Valle Gran Rey y con el deseo de que continúen siendo más. Su último y el más grande ha sido este gecko. Fue justamente el tamaño lo que le hizo que rápidamente eligiese qué quería dibujar. Stefan, un amigo de mío, un amigo de mí, tiene esta pared. Normalmente los geckos son muy pequeños y pequeños, así que hicimos siete metros de gecko con muchas paredes, porque aquí en Calera hay muchas paredes. Y colocamos algunos detalles, también las plantas. Cada detalle tiene una explicación concreta. Cada obra suya tiene una historia detrás. Arte que Tom ha dejado a trocitos por Valle Gran Rey.